Desconocidos Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres, pues nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato 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 Si quieres, pues nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso, pues nos enamoramos Oye, oye, oye Me busco y en una mujer Te voy a mirar y sin que llegué Siento que es mía y yo no sé por qué Pero yo sé que es mentira Y el cruz de nombre de tu vida Y yo no me conocía Y yo sé que me quería Pero vamos a pasar un mal Y si quieres pues nos enamoramos Vamos a pasar un mal Y pasa, pasa, se te haga el amor Vamos a pasar un mal Y si quieres pues nos enamoramos Vamos a pasar un mal Y pasa, pasa, se te haga el amor Y nos ganamos de un día Y yo sé que me voy a explicar Pero yo sé que me voy a mirar Es que me está conmigo Y yo sé que me voy a mirar 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 Apenas somos los dos, desconocidos, con ganas de desarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos los dos, desconocidos, con miedo de morarse, con ganas de desarse, con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato, si quieren pues nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, y si quieren pues nos enamoramos. ¡Gracias!